...en las plantas, donde estaban viejas las gomas, así que ellos les sacaban ahí, todas esas cosas, y nos ponían goma en los zapatos, nos duraban más que los zapatos. Así era la vida. Yo la pasé bien. Fui una niña feliz. El profesor, cuando nosotros llegaron a la escuela, me revisaba. Que se dio las orejas, trajiste el pañuelo, vida bien gustado, que se dio tu uña, en fin, o sea, ahora yo y entro a la escuela, no, 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 no. El libro de clases de aquí, de la escuela número 10, que se llamó en su principio, esta escuela, ¿no? La primera escuela fue fundada en 1917. El profesor Humberto Godoy nos muestra orgulloso un libro de clases de 1919. Es por ello que fue doloroso para muchos que esta escuela fuera parcialmente destruida por un incendio hace un par de años. Muchos abogados llorando. Y un profesor también llorando. Perder, cierto, este lugar, cierto, que hacía poco tiempo haya tenido la vida con el bullicio de los niños, el replicar de la campana, cierto, que ha anunciado los regredos. Este era un colegio símbolo. Quizás la más respetada de todas las instituciones del campamento fue el hospital Roy H. Glover, que fue diseñado en Estados Unidos e inaugurado en 1960, dotado de 250 camas y un equipamiento médico del primer mundo. El hospital fue una de las primeras víctimas de la marea creciente del botadero. Y así moría uno de los mejores centros hospitalarios de Sudamérica. Yo creo que todo el mundo quiere estupidez, pero yo creo que nadie lo quiere tanto como yo. Porque me formé de niña, hasta la fecha que ya ahora tengo 61 años. Seguí trabajando hasta... Trabajé 37 años. Tenía mi reloj de oro. El 19 de mayo del 2001, nació el último retoño en su maternidad. Roy Honores honra con su nombre a este hospital de tanto prestigio. ¡Escuchó el último pito, su llanto, entre tanto silencio, tanta oscuridad. Y para nosotros eso fue realmente impresionante. Roy no tuvo la oportunidad de experimentar lo que muchos otros recuerdan con nostalgia. Era un mundo hecha a mano en base a la imaginación. Nuestros grandes jueves, cierto, eran armar un carrito de madera con cuatro ruedas. Y nos subíamos cuatro o cinco linos de la cordilla. Y nos lanzábamos por estas huellas que vimos acá. O por la bajada de los mitrales. Y si no, buscábamos una lata de una techumbre y le poníamos adelante un alambre. Y yo no conducía la lata. Y cuatro o cinco escalábamos estos ríos, esta torta de ríos que está acá al frente. Y nos lanzábamos como en un tobogán. Entonces, era un mundo de otra época. Y nuestros papás sufrían en una realidad. Porque mi padre me decía, yo no a verlo. Porque yo llevaba unas condiciones de lugar a una de la casa. Se formaban los famosos clubes. Cada una de las poblaciones había un club. Que estaban hechos con poros materiales de desecho prácticamente. Pero ahí se concentraban todas las actividades de chingos urbanas. Por decirlo en alguna manera. Y que ocupaban gran parte del día. El día domingo nos poníamos bonitas. Llevamos con los coches, las muñecas, agarrando vueltas a la plaza que tocaba la banda. Después de misa, a veces. Para los niños del campamento, la fiesta de Navidad era algo especial. Y Alcides Lira era uno de sus principales animadores. Era una caravana de gente que andaba con nosotros. De todo aquello, el famoso trineo ya se inerte y desprovisto de su magia solidaria. No quiero dármela, pero yo me hice muy amigo de la gente, de las poblaciones de Calama. Y el tiempo de Navidad, venía de la examinación. La operé jugué y le busqué a los regados. Yo le daba lo que podía. También, en los diferentes sectores del campamento, la Navidad era una oportunidad especial. La familia era una sola. Nosotros siempre cuando celebrábamos lo que era la Navidad, se visitaba a Calama para que traer niños, que en este momento, hacerles una Navidad feliz. Así que se traía para acá y acá se les atendía un día especial a ellos, donde se les llegaban, ya sea regalos, se les servían una chocolatada. Y en la noche también se celebraba el día del nacimiento del niño Jesús. Era una familia muy linda. Esta familia de acá, de las flores, dejó nombre a que era un chiquitaba. Y toda la gente de acá del campamento venía directamente a esta corrida, que decía, allá va a estar todo, y que era como que no era la plaza, sino que nosotros le teníamos todo, ya Navidad, toda Canción y Luces, y toda, toda la corrida, todas, como ven ustedes, que todavía tenían las lunas y luces, todos eran los que participaban. Para los adolescentes, el teatro o la plaza era el lugar preferido para lograr sus conquistas amorosas. Pero el viejo se esperaba, esperaba a la poblada en la esquina, se juntaban en la plaza, en el teatro, ¿no? Y cuando uno le ponía la pan a la niña, ya pareciera que la cosa iba bien, ¿no? Y en las fiestas, los hombres de un lado, las mujeres de otro. Empezamos a crecer y ya a las cuatro nos separamos un poquito, llamábamos polarianos, y el papá nos pillaba, y nos traía con la carrera sentando a la casa. Nosotros nos conocimos en los juegos infantiles. Cuando yo iba a los juegos infantiles, me columpía el columpio y él me echaba a virar. Me echaba, ya no. Después nos íbamos a sentar ahí, y un cariño ten la manito. Íbamos al cine, a matine. También un besito y... ¿Para contar? No, no. Eso era todo. Y pasaron, pasó el tiempo hasta que nos casamos. Para los mineros solteros existía otra alternativa en el sector de los buques, donde prostitutas se afincaban en los antiguos dormitorios de solteros. Cuando llegaban mujeres muy bonitas, ya era como un cuento, y dicen que hacían las placitas. Esa parte me la contaron los mismos amigos de César de Poblán. Los viejos se desterían documentos, camisa blanca, el tecno oscuro, claro, cuando llegaban a la casa los habían sido negro o era blanco, porque se enterraban entero los hijos después que se ponían con la hija también. La gente se mandaba a hacer el tecno palillo, su nuevo zapato, un guante, su terno de oveja tomé. Los niños para el 18 de septiembre, todo impecable con su ropa en medrita, de marinero, al desfile de la plaza. El 18 de septiembre, las cuecas, las cuecas, el lindo baile en el chuchuqui, la linda fiesta de primavera, con sus lindas reinas, de todos los servicios, con sus enormes carros alegóricos. Todos los chuchuicamatinos recuerdan estas fiestas y sus reinas, como Evelyn I, que moriría trágicamente de un accidente cinco años después de su reinado. 80 fue esto, y todo chuchuqui salió a recibirla como cuando ella saquía reír. Entonces, mira, yo no recuerdo un funeral tan nacido, chuchuiganata. O sea, yo creo que todo chuchuqui se volcó a despedirla de verdad fue un acto trágico. Hoy, solo existe este arco con esta inscripción como recordatorio de aquellas fiestas de la primavera. La copa de mi...